Hacemos proyectos juntos, trabajamos juntos, les apoyamos. Ella pertenece a otro distrito, y otro distrito. Ella pertenece al distrito hispano y al distrito anglosajón. Pero trabajamos juntos en muchos proyectos. Aparte que eso del mentoreo y el cocheo será algo nuevo, pero está en el Nuevo Testamento. O sea, creo que no prestamos atención, o yo no presté atención, pero ha sido necesario desde mucho tiempo. Y creo que rompe con muchas barreras el tener a alguien. Aunque ella es mujer, mi esposa y ella se llevan tan bien. Yo le digo suegra, no sé por qué le digo, quiero decirle sierva y le digo suegra. Y mi esposa me dice, pero el mar se va a ofender. Pero dice, no, 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 somos tan así de amigos. Pero todo empezó cuando vinimos del primer viaje con Hispanic Axis Foundation. Así que todo empezó de ahí, y de ahí ya, pues ahí empezamos uña y tierra. Ella es la uña, yo la tierra. Pero sí, eso es lo que nos ha ayudado, a mí personalmente. ¿Y se conocían antes de Hispanic Leadership Network? No. ¿O no? Oh, ok. Pero estaban del mismo área. Estamos en el mismo área. Su hijo fue conmigo a la universidad, pero es todo lo que, ya fue Axis Foundation. De hecho, ella fue la que le dijo a Maite de mí, por su hijo, y ya fue cuando lo invitaron a mí en el 2015. Pero creo que es importantísimo. Mentoreo, cocheo, todo lo ocupamos. Doctor Colón, ha sido una gran bendición para mí. El proceso de mi hija, la leucemia, todos estos años han sido muy, muy efectivos. Y las conferencias que el Zoom, que dice, ah, hermano, va manejando y está compartiendo. No sé si también tienen accidentes. No, pero bueno. Pero todos esos comentarios, aunque uno no diga nada, pero los está escuchando. A mí me gustaría añadir algo muy importante. Desde que yo conozco a la doctora Maite, no ha habido una ocasión, y lo digo con mucho respeto, con todo el corazón. Esto no es algo para quedar bien. Porque luego luego se nota una persona. Y yo sé que el pastor no me va a dar, tenemos, creo que en el mismo tiempo fue que nos conocimos y todo. Pero la actitud de Maite, la manera como maneja el liderazgo, nos hace tener ese feeling a todos. Y ella lo transmite, y eso es muy bueno. Y todo el equipo, al menos la gente que ha trabajado con ella, siempre ha visto eso. Que ayuda mucho. O sea, te hacen sentir en familia. Por eso es acceso, ¿no? Porque es muy agradable la amistad que muestra. Maneja muy bien, muy profesional y muy respetuosa. Definitivamente. Eso ha sido mucho profesionalismo. Y eso, a mí personalmente, me ha ayudado en cómo dirigirme con otras personas, en este caso del ministerio. Y muy importante eso. Muy importante. Sí, yo creo que también una cosa que yo observo desde la primera ocasión cuando entré en este equipo, es el amor a Dios, es algo tan notorio, pero no solamente es el amor de Dios, sino la acción, la praxis de hacer, después de tener estos comentarios, estos diálogos. Entonces, volvemos a la comunidad y de alguna manera hay algo que llega a ser más fácil de lograr. Y yo eso lo he experimentado. Y también creo que vamos más allá de las fronteras de credo, ¿no? Y ese también viene siendo un campo donde, cuando estamos en la comunidad, no servimos a cierto grupo religioso. Vamos a la comunidad a servir la comunidad. Y así es como estamos llegando a ser el poder que se necesita y que se requiere para transformar. Así es, estamos bien. Y creo yo que para mí, HAF está siendo un punto de partida para una transformación. Y esa transformación continua, y pues lo vemos aquí, en lo que estamos dialogando, ¿no? Y ya si vamos en notas de lo que hemos hecho como resultados, bueno, el hecho de saber que el resultado lo estamos caminando. No es que ya llegamos, lo estamos caminando. Y el que estemos aquí reunidos, creo que nos vamos a llevar un poder grandísimo de apoyo. Bueno, me encantaría decir algo sobre la idea de mentoría que existe dentro de este proyecto de HLL. HLL, desde el principio se nos habló de que había mentores, ¿verdad? Y para mí no fue muy, ni siquiera, ni noté cuando ya me sentía mentoreado, ¿no? No me dijeron, este va a ser tu mentor, ¿no? Sencillamente recibí llamadas del doctor Francisco Collard. Y ustedes saben que empezamos estos talleres y luego vino la pandemia, ¿verdad? Y vamos a terminar en el mes, creo que era de abril, con una reunión en Washington, D.C. Pero estos meses fueron duros, para mí fueron duros, la pandemia. Pero esa llamada del doctor Collard, para platicar, para preguntarme cómo estoy. Una llamada que no he recibido de ningún lado, pero que aquí de una manera como natural, orgánica, dentro de este grupo, se ha dado, la he recibido, me ha sido de gran ayuda, me ha ayudado en momentos difíciles de mi vida. Tal vez el doctor Collard nunca supo, se dio cuenta exactamente cómo me sentía, pero sentía como que un padre me llamaba. Y luego empecé a recibir unos textos que incluyen una oración. Y cuando comencé a leer estas oraciones, yo creo que esas oraciones nos han ministrado, ¿verdad? Dije, pero yo no es que he visto unas oraciones tan lindas en mi vida. Escritas como en versos, es decir, tienen como cuatro partes, las oraciones, con varias líneas. Pero es como que esas oraciones expresan justamente mi propio sentir. Y se lo he dicho al doctor Collard. Yo creo que Dios ha dirigido todo este proyecto y han habido personas puestas por Dios para ser parte de esta nutrición, de este, de esta administración que hemos recibido. ¿Alguien quiere agregar? Sí. Estamos con el liderazgo de la doctora Maite, el doctor Collard y Cristina y todo el equipo de trabajo. La manera, el trato que nos dan a nosotros ya es una enseñanza muy extraordinaria. Ellos nos han enseñado cómo se debe delinear con su ejemplo. Además, ellos han traído personas muy capacitadas, como anteriormente mencioné, que ya han logrado lo que nosotros queremos lograr. Por lo tanto, han agregado valor a nuestra vida y así mismo nosotros hemos podido agregar valor a las personas que están alrededor nuestro. Yo creo que una de las cosas importantes que nos ayuda a descubrir un grupo como este es que el inmenso potencial que hay dentro de la comunidad latina, que a veces ni siquiera lo conocemos. Hay mucho potencial, pero estamos muy aislados. Y cuando nosotros unimos esas fuerzas, que de hecho es algo que deberíamos estar haciendo ante el crecimiento de la comunidad latina, yo creo que ahí formamos algo interesante. Yo creo que ahí sí movilizamos esa parte que todavía falta. Entonces, por eso es lo interesante de grupos como este, ¿no? Conocemos a hermanos que están haciendo labores tremendas. Entonces, como tú dijiste, personas que han hecho más cosas tremendas ya que nos pueden ayudar a nosotros también a crecer. Todo eso está en la riqueza, ¿no? Y si nosotros somos enseñables también, lo suficientemente humildes para poder recibir de cualquier otra persona, creo que ahí en realidad podemos crecer y podemos aprender mucho. Entonces, creo que la riqueza de la comunidad latina se tiene que mostrar definitivamente. Y yo creo que en grupos como Hispanic Arts and Foundation se logra mucho eso. Gracias. El poder participar caminando de dos en dos. Porque ahora hablamos, contestando la pregunta en términos de ser pares. como puertorriqueña, yo creo que Puerto Rico, al estar como un poquito más lejos, de alguna manera, pues, uno pudiese pensar, ¿qué tiene que estar pensando esta organización en un puertorriqueño que está distante, digamos? Pero, guau, qué experiencia tan maravillosa, porque el poder caminar juntos elimina este concepto de protagonismo, por un lado, y por otro lado, el no sentirnos abandonados en el ejercicio de lo que es nuestra asignación. Así que, en lo personal, para mí es bien importante que nosotros podamos saber, que yo pueda saber, que aún estando en Puerto Rico, en alguna parte de algún estado, hay personas que están sosteniendo también nuestro llamado, lo que estamos haciendo, y que a la vez yo estoy sosteniendo a otra persona, y que nos unimos en ese haber, nos unimos en esa visión, y aplastamos el protagonismo que tanto daño ha hecho por tanto tiempo a las organizaciones religiosas. Yo creo que Hispanic Access está fomentando y afirmando el Evangelio de Jesús, de dos en dos, de grupo en grupo. Así que estamos agradecidos. Gracias. ¿Alguien quiere agregar a otra cosa? Yo hago parte de una organización que se llama CUM, Comunidades Unidas en el Mesías, y es orientada por un hombre desde Israel. Y le compartí a la semana antepasada, y me decía, y Benarmino, tú haces parte de algún grupo allí en Estados Unidos. Y yo le dije, bueno, yo hago parte de varios grupos, pero uno de los que más me inspira es Spanish Access Foundation. Y le contaba. Y él decía, oye, yo podría ser parte también de ese grupo. Porque le compartía lo que se está realizando, lo que se ha hecho. Y él decía, pero eso es algo demasiado que yo quisiera hacer, por lo práctico que es, por lo práctico que están haciendo. Así que, de verdad, de verdad, yo doy gracias al Señor por esta formación. Gracias. Una cosa que Rosa ha mencionado, doctora Rosa, es que se ha incluido a los grupos religiosos, ¿verdad? Y de ahí me vino esta idea de que como pastores, a veces, latinos, especialmente, a veces nos sentimos fuera del sistema. Es decir, la policía salva a un gato y la televisión y todo el mundo lo cubre, ¿no? Pero los pastores latinos estamos trabajando con la gente con menos recursos y ahí dejamos nuestra vida, pero nosotros nunca salimos. Y no es que estamos buscando salir, ¿verdad? Pero estamos reconociendo que a través de esta iniciativa de Hispanic Access, pues nosotros nos sentimos tomados en cuenta. Por lo menos así me siento yo. Y ahora salimos a televisión. Luis, ¿sabes qué? Yo creo que también ya por parte de acompañamiento, como dices tú, no es fácil como latinos, regularmente nuestras comunidades latinas, no es fácil decir necesitamos ayuda. Y tenemos esa tendencia que hasta viene como estigma, ¿no? De que somos buenos para criticarnos y para comernos entre nosotros y para, ¿no? O sea, como que no hay esa credibilidad de que podemos trabajar juntos o que las iglesias puedan trabajar juntas. O que, y creo que el hecho de tener esa motivación, para mí es la motivación que podemos recibir de los líderes que nos motivan a permanecer unidos por un año completo cada mes y otras llamadas y otras llamadas. Y esa mentoría se convierte en algo más, o sea, tan relacional que saca de nosotros el potencial mayor. Y yo te lo digo de parte de mí. Yo estoy haciendo cosas increíbles desde el momento en que yo comencé a ser parte de aquí, ¿no? Porque hay un temor que se ha borrado y hay una acción que se ha creado. Buena frase, Margarita. Buena frase. Twitter. Esa frase la que me dice. Gracias, Margarita. Muy bien, gracias. ¿Se las tomó? Sí, yo creo que es mejor que ella la tome. Sí, es que quería un selfie. Por favor, sí. A ver, que nadie quiere tapar. Nadie quiere tapar. Nadie quiere tapar. Nadie quiere tapar.